No sé si estás viendo o no, pero... ¿Ya lo estás transmitiendo? Sí, güey, ajá. Por... No, solamente me dice... Próximamente, esperando a Roberto González, ¿no? Todavía no. Ah, ya. Betazo amistoso. Ah, ya. Mantén la primera X, carga con el hombro, barriga, emparecamiento. Ay, 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 es que... Sí, güey, espérame, es que tengo los gatillos. Ya. OK, ya. OK, ya. ¡Vamos! 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 Es un increíble regate. Buena. Oye, bien los gráficos, eh. Sí, güey. Sí, güey. Sí se ve bien, eh. Sí. Sí se ve bien los gráficos, güey. L, I, R, güey. Me gusta, me gusta, me gusta. Mira, aquí el saque de meta, güey. Ya los jugadores ya se meten al área, güey. Sí, güey. Sí. Ah, empezamos a las barrigas, güey. Je, 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 je. Todavía no llevo esa parte allá, güey. Sí. Y empezamos a patear, güey. Ve, eso es lo que me gusta de este güey. Viene el este y va el cabezazo hacia donde estás apuntando. Thank you. Es lo único que pido, güey. Ya, si la cago, la cago con los pases, pero soy yo, güey. Ay, el arquero me la atacó. No, claro, no. Ah, güey, es que me olvidé que. Ay, me lo comí, güey. Si están buenos los gráficos, ¿no? Sí Y la cancha, güey Me encanta la cancha Cómo está la grama, güey ¡Ay, güey! Sí, güey Y no es Sí, güey, está sabroso ¿Cómo y cómo lo sientes? ¿O sea, bien? Sí, güey Sí, más, está muy frío No, sí, güey, lo siento excelente Los pasos Sí, los pasos, güey Por lo menos, güey, los pasos No, no, o sea, los tiro y es a donde van Y es No están como mamadas ahí Y los cambios de jugadores van donde tienen que ser No, hombre, güey Qué linda, qué linda Eso ¿Qué? Ah, ah, ese entrenamiento Ah, ah Ya decía, no me contó No, sí, güey, no está muy bueno, ¿eh? Por lo menos la primera impresión va Va muy bien Va muy bien O sea, tenía un jugabilidad, güey Porque te digo, ahorita ella estuviera puteando con dos o tres pasos al haber ¿Ves? ¿Ves eso, güey? Muy bien Yeah, I know Yeah, ah, the Epide Oscar How can you say lovely It's nerwe Play 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 You say Happy Uh, how can you say movie with you during Spanish Oh, okay, aw, hit No, mi amor, no, mañana vamos a ir con él Oh, mañana, oh No, pero mañana vamos a ir al abuelo A su casa Oh Acuérdate que le vamos a ir a dar sus regalos Que no fuimos Oh No, hombre, está, está, está hermoso Está bien Si me meten ocho goles aquí estoy feliz Porque es por mis bolures Qué lindo pase No, hombre, y los tiros, güey ¿Estás viendo, no sé? Sí No, hombre, güey, esto es mucho Lo fallaste, maldito pendejo Sí Sí, güey, lo falló, pero yo lo fallé, güey Oye, y los porteros bien también, eh Sí, güey Sí, güey No, hombre, espérate No, no, como, como de pez Con el cuadrado, tío Sí, güey Sí, güey, está bueno Te va a gustar, güey, te va a gustar en cel No, contra ti, güey Se va a poner bueno, güey Sí, güey Porque ninguno de los dos vamos a saberle, güey Sí, güey, exacto Sí, güey, exacto Y lo veo chido porque estoy acostumbrado a la dinámica del FIFA Sí, güey O esto lo veo muy suelto, güey Al monito, güey Sí, güey No, es muy real esta madre Uh, vámonos Gol Bien lindo, esto está bien sabrosa, eh Diez minutitos, Capoe Bien Ay, sombrerito Eh, con el L1 es sombrerito también, eh Diez minutitos, Capoe Ay, a lo mío, es el sombrerito Ay, palo Dos palos es el primer juego No grito porque soy yo, güey Aquí sí sientes que eres tú Sí, sí Sí, no hambre, güey No, comí No, no hambre Comida Comida Sí Te quieres paaleada No, 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 no Sí, güey Uy, paliata O paliata Paleata Pa Sí, pala Pa Paleata Paleata No, güey, es otro nivel, eh Por lo menos los pases Y demás, sí, güey, no, o sea, te digo En el otro es una mierda Los pases, güey Mira, esto, 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 mira Cabecea En el FIFA ese cabezazo iba a cualquier Lado menos a mi jugador A cualquier lado menos a mi jugador Yo sé que estoy En el cabezazo, en las pelotas Aéreas Mira, güey O sea, le estoy apuntando a que vaya Jugador, güey Oye, también se ve bien chido Los pases filtrados, como que la verdad Tiene un montón de inteligencia los pases Sí, güey, sí Qué golazo Ay, qué golazo Ay, los tiros son como manuales, eh En el FIFA O sea, cuando estás tirando Tienes que apuntar al arco, güey Te sale la flecha, pero O sea, no van directo al arco Automáticamente, güey Ah, ok Bueno, ya casi no tienes porque Hoy es tu número 8 A ver, por ejemplo, tira Pero no le apuntes a portería ¿Viste? O sea, tienes que La potencia y la dirección La tienes que dar tú, güey ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Porque ahorita Medio que la cae en la dirección Pero en la potencia, sí ¿Viste? La mandó a la... No, ¿cuál está? No, ¿cuál está? No, ¿cuál está? No, no, ¿cuál está? Ok To be honest La vecindad No, 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 no 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 Si tú le dices esto a alguien Le vas a... Yo creo que sí Podemos a poder jugar de dos, ¿no? Sí, sí Yo creo que sí Sí, sí Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a poder jugar Y acá Y los pasos O sea, sí Ay, qué golazo No, no ¿Se et actúa? No, no No, no No, no No ¿verdas las cosas? No 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 Lo No No Llegó el de Reoti Ah, pero me cobro Me cobro, creo Me cobro, creo Ah, no, sí, su gol, el anterior Sí me gusta, eh, por lo menos la primera impresión Bien Sí, bueno, te digo 8 minutos, güey Ah, es que cuadrado es tiro, güey Qué regalito, güey Ay, que no pase Cómo se puso nervioso Benzema Siete minutitos Eso, eso, güey, no sé si viste ahorita El cabezazo lo da, lo da O sea Va a ser más real, güey, hacia donde tú lo mandas, güey Sí, güey Me gustó, pero la dinámica como de, o sea, la mecánica del jugador, güey Por eso, o sea, eso me llamó la atención, güey Sí, güey O sea, no lo siento tan, tan Tan Game, tan A cartón, ándale, güey Tan un arcade, güey Sí, güey Y si te fijas, estoy tratando de ver si puedo repetir los goles de colgada y no O sea, entran algunos, entran dependiendo de cómo estás Mira, voy a tratar de posicionar Y el arcade Ah, ve Eso está bien Sí, güey O sea, que no todos a huevo, güey, cuando logras esa posición entren, güey Sí, güey ¿Viste ese tiro? Usualmente en el FIFA eso va al arco, güey Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Eso, güey, eso Róbala Róbala Y aquí sí hay que, ahí, corretear, ¿va? ¿Cómo corretear? O sea, si le dejas presionado a la X mientras defiendes Eh No he probado No he probado honestamente, pero Estoy tratando de ver los tiros de afuera también Pero insisto, tienes que tener los Potencia y L2 y L 5 minutos Cuanto más más lejos se tocará el balón Ah, güey, ¿viste el tiro? Lo tiré un poquito mejor Ese último ya no lo vivo Ya me saliste para que ya se termine esta pendejada Ah, ok Me gusta, me gusta, me gusta Cuatro ¿Cuatro minutos? ¿O segundos? Ajá Ok, ok, ok No, me ha gustado, honestamente Ay, güey Trae buena pinta, entonces Sí, trae buena pinta Y los arqueros muy buenos O sea, las tiradas y todo No, 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 no Ok 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 A ver, aguantame acá por ahí Dos, tres minutos Get out of the car Get out of the car Oh, no Daddy, in the wrong track Where are you, buddy? This is No, my God I'm sorry, you're with me I can't get out I can't get out I can't get out Ah Can I hear you? Cool Uh, meet me at the police station, ok, Nika? Hurry Ok, I'll hurry We don't want to die, right? No Oh, no, he's not coming Meet me at the police station, inside, ok? Ok, I'm going in No Nika, ok, follow me, follow me Ok We need to go somewhere We need to go somewhere Or she'll never find us Yeah, she'll never find us Ok I see her I see her car Oh, she's not in there Here Down there Ok I'll search I'll search the house for you, ok, Nika? I'll search the house It looks like a free house Free house Oh, why didn't you tell me before? Well, it's okay Well, it's okay Hey, guys Oh, nothing, though These are all Oh, okay, man How is it? Um, what? What? What are you saying? Are there? I know, I know, I know I know, I know Tree house, tree house I know, I know Tree house! Tree house! No, look at the tree house! Meet up the door Oh, look at the tree house I saw Oh, look at the tree house Where the tree house? Get out of the car Holy Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh Oh, my gosh, oh my gosh Oh, my gosh, oh my gosh Girl I used to be dumb that guy But I used to get in bed But I didn't want to tell him Can I have to? Oh, finally No, I did do it I walked to do it I walked to do it Just the case if she comes here Uh, is there any TV thing? I found the TV thing? Oh, is there any TV thing? Oh, is there on TV thing? You don't know ¡Suscríbete! ¿Y mamá? ¿No sé? Llámele a mamá, por favor Te va a hacer una actualización Instalado, dice Te sales del este Bueno, jugate un ratito El entrenamiento para que lo sientas Y después, ya cuando empiezas a configurar El juego Ahí te estoy en eso Elige tu equipo base América del Sur Liga Liga Argentina ¡Yay! ¡Uy! ¡Rive Play! ¡Rive Play! ¡Rive Play! Y lo bueno es que aquí te regalan un chingo de cosas Konami Konami y lo que me gusta siempre Konami es que la versión de UT que tienen cuando la cagan te regalan cosas ¿Listo capo? ¿Cómo se hará para jugar de dos wey? ¿Sabes? Ni idea wey, hay que ir a buscarlo A ver Hey, Julieta Yeah Yeah Uh Well, never mind Uh ... let's watch some Octavio Oh wow But I hope she doesn't come A los herpes will die No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que no entiendo es... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.